Quien logre caminar sin pisar ningún patito, se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito, se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil, voy yo primero Como pisaste un patito, te quedas con una mujer fea ¡Hola lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca ¡Hola guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito Voy a usar mis poderes de madre para poder terminar esta limpieza en segundos Limpieza ¡Terminada! Ah, tengo una gran sed ¡Ay Larín, en la refe hay agua! No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensas en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta era real, esta sí Según son las ganas de tomar coca, que has confundido el agua con una coca No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Junior, comete las verduras ¡No, pero! ¡Tú! ¡Tú dulces! Sí mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa ¡Ay, sí! Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¿Qué te las comaste, hijo? ¡Ay, sí, sí, sí! Mamá, mira el tatuaje que me dibujaron en espalda Quiero ver, hijo, me voy a poner los lentes ¡Hijo! ¡Eso no es un tatuaje dibujado! ¡Ese es un tatuaje hecho por un tatuador profesional! El vago de tu amigo a eso te está enseñando, ¿verdad? Andarte dibujando cosas diabólicas en el cuerpo Mamá, me caí de la escalera y me doblé el pie De verdad, hijo Me voy a poner los lentes para verte bien Mamá, me duele, me caí ¡Hijo! ¡Te quebraste! ¡Hijo! Le he puesto seña a mi coca Para que no venga Larín y se la tome Este Larín Calcetín se tomó mi coca He encontrado la solución para que no se tome mi coca Sin las llaves no van a poder abrir nunca esta coca Bueno, voy a tomar mi coca ¡Larín! ¡Te tomaste mi coca! ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y una penditas Lo logré engañar, me voy a comer su pizza ¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? ¡Uy! ¡Tengo hambre! Aquí está la comida Todo me recuerda a ella Mejor voy a ver qué hay en el horno Esa es una coca que se mueve ¡Uy, gallinita! ¡Te pasaste de caliente! No, papi berenjena Primero me voy a comer a la gallinita Primero me voy a cocinar un huevo ¡Huevo! Voy a ir a traer sal Ya encontré la sal Ahora resulta que ustedes están tristes Porque me voy a comer a su familiar ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor Vaya, está bien pues No me lo voy a comer Me voy a comer otro ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados Aprendan a las bananas Que miren qué felices están Alfredo, pedo ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito, Larín? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! Rápido, anda a buscar los lugares Que acabas de estar Para ver si está ahí ¡Sí, sí! ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Vendí mi gorrito! ¡No! Tenlo por seguro Larín, ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito Porque te lo lavé ¡Mi gorrito! ¡Uh! Vaya, Larín Acabo de irles a comprar Una sabrita cada uno Te comes una Y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy, mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Poné las manos, pues ¡Este sí es bruto! ¡Me dio la mitad! También les compré una coca cada uno Te tomas una Y le das una a tu hermanito ¡Sí, mamá! Yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca ¡Ah! Ya me la terminé ¡Hermano! Mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien Toma vos primero ¡Este sí es bruto! Me dio de su coca también Ahora les voy a enseñar a hacer Una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Estas muchachas de hoy en día Bien jóvenes Tienen hijos ¡Ah! Pero mi mamá hace 20 años ¡Vámonos hijos! ¡Sí! Bueno, está en completo Vámonos Vayan a traer un vaso ¡Le puedo dar soda! ¡No! 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 Estos locos ya tienen un año de estar acá ¡Ah! ¡Ya sé! Les voy a hacer una prueba Voy a pintar una puerta en la pared Y les voy a decir que el que salga queda libre Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada ¡Ah! Pero que él no se ha movido Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta ¡Ey Larín! ¿Por qué no intentaste abrir la puerta Y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos Jamás van a poder abrir la puerta ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves ¡Hola! ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¡Que te calles! ¡Te dije! ¡Ay no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! ¡Ah! ¡Mamá quiero cereal! ¡Sí hijo! ¡Ahorita te sirvo el cereal! ¡Y la leche! ¡Ahorita! ¡Uy! ¡De esa bolsa sale de todo! Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá ¡Mamá se acabó el agua del garrafón! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí la voy a llenar yo! ¡Mamá se fue el agua y hay que regar las plantas! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí voy a regar yo las plantas! ¡Mamá no hay olor para el piso! ¡Ay hijo no te preocupes! ¡Aquí tengo olor yo! ¡Mamá ya no hay gasolina para la podadora! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí tengo gasolina! ¿Qué pasó microbio? ¡Ey! ¿Por qué me cambiaste lo que estaba viendo? ¡Ah! ¿Por qué yo quise? ¿O hay algún problema? ¡Mamá! ¡Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo! ¡Larín! ¡Deja que tu primito vea la caricatura! ¡No! ¡Hoy me toca a mí ver tele! ¿Qué le cambiaste digo? ¡A mí me toca ver tele ahora! ¡Ah! ¡Ya sé qué voy a hacer! Con esto va a pensar que se fue la luz ¡Lo que faltaba se fue la luz! ¡Vaya hijito! Ahorita te voy a poner la caricatura ¡Larín! ¡Le saqué las baterías! ¡Frio! ¡Ay! ¡Qué helada está el agua! ¡Ay! ¡La princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió Ya me voy hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado ¡Sorbete! Pensé que era sorbete y son frijoles ¡Ah! ¡Las galletas! ¡Galletas! Siempre mete los hilos en la caja de las galletas ¡Ah! ¡Gaseosa! ¡Es vinagre! ¡Hijo! ¡Que no estás viendo que eso es vinagre! ¡Perdón mamá! Anda limpiaste esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejilla ¡Ay! ¡No! ¡Nada funciona bien en esta casa! ¡Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan donde están las cosas! ¡No! Señora déjeme contarle que la harimba muy mal en las notas Sacó cero en matemáticas Y también uno en lenguaje ¡La chancla de hierro! ¡Uno en lenguaje! ¡Y ahora el cincho de hierro! ¡Tu única obligación es estudiar! ¡Te prometo que voy a estudiar! ¡Y para terminar cero en ciencia inglesa! ¡Y sacaste cero en esa otra dos! ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada? ¿Celestes? ¿Negras? ¿O con florcitas? ¡Yo mejor me voy porque aquí aparece la lucha libre! ¡Cuando era niño! ¡Mamá, tengo apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! ¡Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre! ¡Aquí está tu comida, mi amor! ¿Te he notado? ¡Sí, sí, mi amor! ¡Ahorita te pongo el ventilador! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, pero cuando ya estás grande! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Para eso está la cocina llave! ¡Vaya, agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande! ¡Mamá, está haciendo calor! ¡Ah, pues sálgase! ¡Allá afuera Gran Brisa está pegando! ¡Yo solo le estaba diciendo! ¡Mamá, en escuela me golpearon y me botaron los dientes! ¡Mamá, me quebré el brazo! ¡Mamá, perdí el brazo! ¡Mamá, me raparon! ¡Mamá, tengo una sugar mommy! ¡Mamá, me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra! ¡Espulsaron de un mes por mancharme mi vestido! ¡Mamá, me enchuqué la camisa blanca! ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? ¡Yo lo único favor que te pillo en esta casa es que no ensucies la roma blanca porque solo la segundo me cuesta la barra! ¡Uy, qué le pasó! ¿Qué pasa, muchacha? ¡La voy a llevar a emergencia! ¡La pastilla, por favor! ¡Sáqueme la pastilla! ¡Uy, ese ratero le está robando a esa pobre muchacha! ¡Le voy a tomar foto y lo voy a publicar en redes para que se haga viral! ¡Muchas gracias, señor, que me ayudó con mis pastillas! ¡De nada, muchacha! Y la tengo que dejar porque ya me voy para el trabajo. ¡Ya vine, jefe! ¡Larín, estás despedido! ¡Pero por qué! ¡Deme una explicación! ¡La única explicación que tengo que darte es esta foto que han subido a redes! ¡Donde se ve claramente que le estás robando el dinero a esa pobre muchacha! ¡Y andate inmediatamente si no querés que llame a la policía! ¡Y ahora cómo voy a mantener a mi familia! ¡Ahora le voy a enseñar a hacer jocotes con chile! ¡Lo lavamos! Luego le echamos al guaste ¡Tarín! Le echamos chile para que nos arde el aniseto cuando vayamos al baño ¡Sal! ¡Limón! ¡Lo revolvemos! ¡Comemos! ¡Pica! Cuando te piden dinero prestado ¡Larimbo sos mi mejor amigo! ¡Préstame 20 dólares! ¿Y para qué los querés? ¡Es que necesito para las curaciones de mi fractura! ¡Es que no te creo! ¡Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa! ¡Que no ves que vamos a ser papás! ¡Pero eso lo cubre el seguro! ¡Por favor préstamelo! ¡Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela! ¡Está bien! ¡Te lo voy a prestar! ¡Pero porque son para las medicinas de tu abuela! ¡Gracias! ¡Yo te lo doy la semana que viene! ¡Y te voy a dar algo extra! ¡Una semana después! ¡Ey Larim! ¡Ya pasó la semana! ¿Me vas a pagar o qué? ¡Disculpame hermanito! ¡Te voy a pagar la semana que viene! ¡Un mes después! ¡Prima de hacer! ¡Ya le hice como mil llamadas a este y no me contesta! ¡De seguro no me contesta por no pagarme! ¡Diez años después! ¡Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo! ¡Aquí está la manutención del niño! ¡Aquí está la manutención del niño! ¡Hasta mucho te habías tardado! ¡Cada mes que pasa hasta me sale más enojada! ¡Larim! ¡Dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy! ¡Sí! ¡Yo se le entrego papá! ¡Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años! ¡Esta es mi última manutención de él! ¡Larim! ¡Sí papá! ¡Dile a tu mamá que he esperado tanto este día! ¡Y esta es la última manutención tuya! ¡Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja! ¡Está bien! ¡Yo le digo papá! Mucho mucho más tarde ¡Hijo! ¿Y qué te dijo tu mamá? ¡Ah! ¡Ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá! ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Nieto! ¡Te compraste Nokia! ¡Gracias abuela! ¡Ay perdí! ¡Hijo me acaban de pagar y te compré este iPhone 13 de cumpleaños! ¿Y qué es esta basura? ¡Yo quería el 14 no el 13! ¡Pero es para lo único que me ajustó hijo! ¡Que yo quería el 14 no el 13 porque el 13 ya pasó de moda! ¿Y por qué lloras niño? Porque me pegó mi papá ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa como usted vieja metida ¡Niño malcriado! ¡Moraleja! No se metan o que no le importa Ahora anda bien triste Larín a saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada, solo estoy aburrido ¡Ya sé! Voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Ey! Bájate de ahí, te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? ¡Para, para! ¡Por favor, para! Abuela, ¿y por qué traes esa planta? Ay, hijito, es que esta planta no la tenía en mi colección Y ya vengo, voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Tan como lo imaginé No botaron la basura Por estar en el teléfono y usted para estar jugando Rápido, Alfredo Hay que fusionarnos con los arcillos potara Yo ni de loco me estoy fusionando con Tílari Bien, hermano Solo así podemos evitar que mi mamá nos castigue Pero solo por esta vez ¡Ah, mamá! ¡Te metiste con los niños equivocados! ¡Esta fusión no sirve contra mí! ¿Cómo que no, mamá? Te dije, mamá Que te metiste con los hijos equivocados ¡Usted se metieron con la mamá equivocada! A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos ¡Qué rica, eh! Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito ¡Gracias, abuela! Karim y Alfredo, jugamos a escondelero ¡Sí! Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana ¡Sí, pero hoy me guardan la cáscara! Amor, ¿crees que me prestas un dólar? Váyame, amor Voy a revisar en mi matata Quiero ver Espérate, amor, espérate Ya, amor Amor, ya Ya, amor Sabes que ya no los quiero Aquí encontré uno, ve Amor, amor No te enojes Ya encontré la cartera Estaba al fondo No te enojes ¿Por qué siempre te enojas por todo? Voy a querer una torta del chavo Claro, con mucho gusto Aquí le tenemos la famosa torta de jamón Gracias, ¿me regalas una bebida? Claro, mi reina Le tenemos esta de jamaica Que parece de limón Y sabe a tamarito Y también le tenemos esta otra de tamarito Que parece de jamaica Y sabe a limón Y también le tenemos esta otra de limón Que parece de tamarito Y sabe a jamaica ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón Ah, entonces usted quiere la de jamaica Que parece a limón Y sabe a tamarito No, esa no Quiero una que sepa de limón Entonces usted quiere la de tamarito Que parece jamaica Y sabe a limón Gracias Ey, mototaxi Voy fuera de servicio Ey, mototaxi Voy fuera de servicio Esto es como que si no supieran Que estoy fuera de servicio Uy, a esa mami sí me la llevo Hola, mami ¿Quieres que te lleven mi mototaxi? ¡Súbase! ¿Y para dónde vas, señorita linda? Para el antro, mi amor ¿Quieres ir conmigo? Uy, papá Pero que espadota Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir Dame ¡Qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín! ¡Te traje este coco! ¡No! ¡No quiero! Porque no me quería dar No, hijo Agárralo Discúlpame No tengo que ser tan egoísta En esta vida Está bien Gracias, mamá Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río Para que nos bañemos Este loco dice Que está haciendo un río ¡Apartense! ¡Que ahí voy! Ey, loco ¿Y cómo está el agua? Ey, ustedes Tírense más adelante Que aquí hay piedras Amigo imaginario ¿Estás aquí? ¡Sí, está aquí! ¿Y eres hombre? ¡No eres hombre! ¿Quiere decir entonces Que eres una mujer? ¿Entonces ¿Quieres ser mi novia? ¡Ay, Dios mío! ¡Se movieron los lápices! ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco Con un zapato blanco Y uno negro ¡Ya viene, amor! ¡Que bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Ah! ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que mi pollito Ya no se mueve, papá Y tiene los pies para arriba ¡Ay, hijo! Lamento mucho Lo que te tengo que decir Si el pollito Tiene los pies para arriba Significa que ya falleció Y lo mejor que podemos hacer Es enterrarlo Y dejar que descansa en paz ¡Está bien, papá! Al día siguiente ¡Papá, papá! ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá Si macito Se va al cielo ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? Contame Es que mi mamá Tenía los pies para arriba Así como el pollito Y si no es por mi tío Que la tenía bien agarrado Se hubiera muerto Porque ya estaba haciéndole ¡Ah! Mamá, tengo ganas de miar ¿Está bien, hijo? No quiero que me vuelvas a decir Quiero miar Se escucha muy mal Enfrente de la gente Me tienes que decir Mamá, tengo que decirte algo ¿Está bien, mamá? Al día siguiente Papá, tengo que decirte algo ¿Va? ¿Está bien, hijo? Decímelo aquí en el oído Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa Es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, seguro que no te pasa nada No, mi amor Seguro que estás bien No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Niños de antes En educación física A ver, por favor Tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale Pol, Pol, corre Que te eches una carrera Ay, sí Vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores Ay, espera, Javi Voy, Javi Voy Sí Ay, ay, que vas, ¿dónde el ojo? Niños de ahora En educación física A ver, por favor Vamos a calentar Corriendo con tres vueltas al campo ¿Vale? Sí Tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos No me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú Pero alpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas Pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué emoción Vamos a pedalear Vamos, dale, dale Dale, pedaleamos Un, dos Un, dos Un, dos Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido, ¿querían? Algo ácido van a tener Cuando tu abuela usa un móvil moderno Voy a llamar a tu prima Claudia que es su cumpleaños ¿Tú la has felicitado ya? Sí, yo la felicité esta mañana Ah, vale ¿Has visto mi móvil nuevo? Me lo han regalado en el bando Pero abuela, ¿tú sabes usar ese móvil? Es muy moderno, ¿eh? ¿Eh? Pues claro ¿Seguro? Que sí, Javi Abuela, ¿tú no sabes usar eso? ¡Que sí! Vale, vale ¿Tú te crees que tu abuela es idiota o qué? No, no, no Ah, ya está Abuela, el móvil se pone al revés ¿Eh? Ah Ya lo sé Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? Claudia Abuela, abuela, ¿qué estás llamando a la policía? Claudia, ¿qué te pasa en la voz, cariño? Abuela, ¿quieres colgar? Oye, que muchísimas felicidades, ¿eh? ¡12 años ya! ¿Eh? Mandad una patrulla de policía hacia su casa No se muevan Ah, que vienes a casa Vente, cariño No, 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 no Estamos con el primo Javi Comemos todos juntos Mira, Javi Ya ha llegado tu prima Voy a abrirla No, no, no No abras No abras, abuela Buenas tardes, policía Javier, ¿has llamado tú a la policía? Ay, amiga, no sé por qué Pero cada vez que subo una foto con vos Me comentan Esa es una chorra Alejate de ahí porque te va a robar Esa piba te roba hasta el aire No entiendo por qué ¿Qué pasa? Filtré el número de Larín Junior Y esto pasó Uy, me cayó una llamada ¿Es Larín? Sí, soy Larín Junior Hola, hola ¿Cómo estás? Ay, no, se me tragó el teléfono No, no te creo, no te creo Él es un anónimo ¿Me dijo la verdad? Sí Filtró tu número en YouTube ¿Quién? Hola, ¿cómo estamos? Por ti agarras de presentar el número Hola ¡Viva México! ¿Quién le dio mi número? Estoy en contacto en YouTube ¿Nesta? Sí, soy Larín Junior ¿Cómo estamos? De Argentina te llamamos Buenísimo Hola ¡Viva México! ¡Eso! No puedo contestar Se trabó el teléfono Gente, disculpen que ya no les pude contestar a todos Pero el teléfono se trabó y se apagó Así que quiero que sepan que los quiero un montón Y gracias de verdad por el cariño que me demostraron en la llamada Quiero agradecerles a todos los que me ayudaron en mi venganza Y llamaron al número de Larín Junior De esa manera pudimos arruinarle su chip Porque esta es la venganza de todos nosotros hacia Larín Junior Recibir un paquete en las películas Good night, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C que pedí ayer Moda, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento, cariño Voy yo, no te preocupes Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonagall ¡Oh, sí! Hola Smith, encantado, soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡Echo para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo, ¿eh? Gracias, todo bien Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá! ¡Que suena, eh! ¡Todo verás que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? ¡Paquete para Carmen! ¡Ah! ¡Lánzalo por la valla que me estoy depilando! ¡Seguro! ¡Aquí pone frágil! ¡Que sí, que lo lances! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? ¡Ah! Abrí Tik Tok, abrí Instagram, abrí Tinder, abrí Twitter Y no recuerdo por qué agarré el celular ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Hola, ambulancia! A mi hija se le cayó todos los cubiertos encima ¡Larín! ¡Mira cómo tenés esos dedos! ¡Cuidadito y manchás esa camisa! ¡No, mamá! ¡No creo que se manche! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Mira cuántas migajas dejaste! Tu madre cuando sales de fiesta ¿Dónde vas, eh? A casa de Agustín, que hace una fiestecilla ¿Dónde vive Agustín? Eh, pues ahí, en la casa de al lado ¿Cómo se llaman sus padres? Eh, Julián y Begoña Tipo de sangre ¿Pero cómo voy a saber yo el tipo de sangre de Agustín? ¡Ah! ¡Positivo! Número de identificación fiscal o DNI ¡Sí! Eh, 51 Eh, 80 y... ¡Vamos, no, no! ¡84! 75 Eh, 2 ¿Número de pie? Mamá, ¿pero para qué quieres eso? ¡Número de pie! El 38, creo Vale, ahora dame el número de algún amiguito tuyo Para poder llamar por si acaso tú no me coges el teléfono Que me preocupo Mira, ¿sabes qué te digo? ¡Que ya no salgo! ¡Me voy a mi habitación! ¿Dónde está tu habitación? ¡No! Atrás de uno de estos cuadros hay 100 dólares escondidos El del puente No, pará, que todavía no terminé Y se pueden ver a través de dos agujeritos No, por eso, el del puente No, el del puente, ya te dije, es ese Pero el del puente tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No, tarado ¿No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo? Oigan, están acá Están acá Pero, che, tenés dos neuronas, boludo Una en cada huevo Cosas que hacen que un carro a control remoto ¡Papá, comprame un carro a control remoto! ¡No! ¡Papá, sí! ¿Me vas a comprar el carro a control remoto? ¡Sí, papá! ¡Cómprame el carro a control remoto! Está bien, te voy a dar un carro a control remoto Vaya, aquí está tu carro a control remoto Y si no te gusta de este color Te lo puedo hacer de este otro ¿Y esta basura qué es? En el power se enciende Y dale más volumen ¡Niños de antes! Haciendo un directo ¡Hola! ¡Qué vergüenza! ¡Gonsa! ¿Qué? ¡Hay dos personas! ¡Ostras! Pero quizá que no salimos los dos ¡Hola! Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis ¡Y somos... ¡Influencers! ¡Choco-chocolada! ¡Choco-chocotete! Y bueno, pues eso Nos están insultando, Gonza Quitando a mí me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres para que sepas ¡Eso! ¿Cómo se quita? El botón El botón ¡Niños de ahora! Haciendo un directo Así es el barrio Una maldita locura Siempre hay algún borracho Reputando en la basura Un poco tú Hola Martina ¿Qué pasa Kevin, hermanito? Joder, Martina, ¿no? Está guapa tú ¡Martinuki! Martina Martina Tú Cristian, es para aquí, ¿no? ¡No, cae, cae, cae! A ver, te vais a flipar tú El bailecito del Dreggy Truco Un, dos, tres, sí Dreggy, Dreggy, troco, troco Dreggy, Dreggy, troco, troco Jonathan, punto 26 Que bailamos mazo de mal tú ¿Cómo es que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? Háganle, no, 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 no ¿Qué? Háganle anchumas Como que le hizo mal el vino Cuando tu papá es mecánico A comer, Larín ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste Un cuadro hecho de herramientas ¡Qué rico te quedó el pollo, amor! La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga, cariño, levántate Que son las 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo! Además, voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas Y si ya verás qué guay quiero Pues corre, baja Que ya te he preparado el desayunito Chupi, chupi, chupi Venga, silo Esto es para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caíto Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala! Con la caua de energía ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá Adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡Rulas! ¡Raúl! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase Tarde Tarde, como siempre No, 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 no te preocupes Que yo al colegio ese no voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Has ido al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carrasquille de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, trombo, que es la rulos! Que me dice que a qué hora voy para el colegio Escucha, rulos Voy para allá Insofactus Voy para allá Oye, oye, oye ¿Quién es la rulos? Ay, mamá Mi, mi cruz Trombo, mi cruz No esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro ¿No lo viste? Pero, che Me tiene cansada No encuentro mi ropa por ningún lado Ay, ¿seguro? Seguro me lo robó esa yegua de Berta Esa amiga que tenés que la traes todo el tiempo Esa pendeja es una chorra de nacimiento Salió de la cajeta con una pistola la pendeja Ya, no está por ningún lado Ay Ay, acá está Bueno, Berta, amiga Te tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después Chao Un loco tenía tres perritos Uno se llamaba Te veo El segundo se llamaba Te sigo viendo Y el tercero se llamaba Ya no te veo Cuando de repente un señor tenía ganas de ir al baño ¿Qué ganas de ir al baño? Siento, yo voy a ser por acá En todo eso, el loco empezó a llamar a sus perritos Te veo Me están viendo Mejor me voy para otro lado Ahora sí Aquí no hay nadie viéndome Te sigo viendo ¿Y cómo es que me sigue viendo? Ese tiene un ojo biónico Ya no te veo ¿Y cómo me va a ver? Si me caí en la cuneta Gente, tengo un problema ¿Se recuerdan que la vez pasada A mi perrita Molly Le conseguimos una hermana Para que dejara de estar haciendo Estas cosas malas Con el caballito de peluche? Al principio empezaron a jugar juntas Pero dos días después Miren lo que aprendió la Sally de la Molly Bien dicen que el que anda entre la miel Algo se le pega Y eso no es todo Miren lo que le hace la nueva perrita A la perrita que ya teníamos Gente, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer Niñas de antes Desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cainito Zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami Au De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales Tiene juegos por detrás Mi niño ¿Cómo juega por la cajetilla de los cereales? Niños de ahora Desayunando ¡Eh! ¡Un día por la mañana, family! ¡Tú, mamá! Escúchame ¿Me haces el desayuno ya? ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos ¿Te puedes saber qué haces con la cachimba A las ocho de la mañana? ¡Tú, mamá, jurado que no me rayen más, tía! ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche Para los que no saben ingresos como tú ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! Los tienes ahí preparados desde hace una hora Carlos ¡Eh! ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano ¿Pero qué mierda es esto? ¡Oh! ¡Carlos, me has lanzado la banana! ¡No, tronco! ¡Que estás todos los días con los platanitos, tronca! Estoy harto ya ¡Joder! Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! Probando un alactrán en México Y ahora sí Llegó el momento que todos esperaban Tengo tres cámaras grabando Me voy a comer ¿Tiene esto? ¿Un alactrán? Para, por favor No tiene veneno No ¿Pero no me pincha? No, pero la última bonita no te la tomo No te la tomo ¿Qué? ¡Ah! ¿Se me queda algo en el vientre? No, no Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy ¡Uy! ¡Y yo tengo el juego de los patos en el tele! ¡Ah! ¡Pero ahora! ¡Ey! ¡Juguemos Fortnite en el tele! ¡Ese Fortnite no sirve! ¡Es mejor Free Fire! Niños de antes En Halloween Hola Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre alácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre a esqueleto Plum, 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 plum Oye ¿Vamos a pedir caramelos a esta casa? Vale ¿Quién es? ¡El grupo de trato! ¡Uy! ¡Pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver Dejad que os dé unos pocos de caramelos ¡Venga! ¡Pásadlo muy bien! Muchísimas gracias señora ¡Hapi Halloween! ¡Hapi Halloween! Niños de ahora En Halloween ¡Sí! A ver tú vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarras? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho hermano! Nadie es feo Solo se trata de dónde pones el celular Y a qué distancia la pones de tu cara Por ejemplo A esta distancia Se me ve la nariz mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble Hola guapa Hola guapo ¿Tienes novia? Claro que no linda Estoy soltero Chao guapo Escríbeme en privado Ok Linda ¡Y yo estoy dura! Los de la primera fila Comiendo en clase Los de la última fila Comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco Paula Dime Javi Me pasas el ketchup Porfa No Yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo Javi Toma Gracias tío A ver ¿Alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí Marchando Gracias Y un poquito de pan Cuando puedas Esta sí Esta sí Pero dale con velocidad ¡No! ¡Boluda! ¡No! ¡Mamá! Alumnos En la clase de mañana De medicina Necesito que todos Me traigan una muestra De orina Para ponerla en esta máquina Para ver cómo están De sus riñones ¡Mamá! ¿Sí? En la escuela Me pidieron que lleve Una muestra de mis orines En un frasco Para ver cómo estoy De mis riñones No tenés un frasco Que me regalés Toma Aquí está este Gracias mamá Aquí voy a dejar el frasco Con los orines Nadie me lo vaya a mover Ya se fue mi hermano Le voy a hacer una broma Le voy a cambiar los orines Y le voy a poner mis orines Que yo estoy embarazada Así se va a llevar Una tremenda pena En la escuela Al día siguiente Aquí están los míos profe Usted está malo De los riñones Judy Usted tiene que tomar Más agua de hoy en adelante Está bien profe Christian Deme su prueba de orina Aquí están los míos profe Usted tiene infección Christian escuchó verdad Usted tiene que tener Más cuidado con eso De las infecciones Larín deme su prueba de orina Aquí están los míos Qué amarillo Estos orines Usted está embarazado ¿Ves Christian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste Que no me iba a pasar nada Cuando entra una abeja en clase Profe Ha entrado una abeja en clase Es enorme Nos va a picar Nos va a picar Es verdad ¿Queréis hacer el sabor De dejarla en paz? El abejorro es un ser vivo Y tiene sentimientos Igual que nosotros Cállate Paula Que la tengo aquí Se me ha escapado Tranquilos Le damos así un poquito Con el flus flus Y enseguida se va Que dejéis en paz A la abejorro Por favor Vale ya Es solo una abejita De nada ¿Dónde está la abejita? Eh Profe La tienes en el pelo ¿En el pelo? Miren Me compré el iPhone 15 Ay me rompí la cabeza Ay se me cerró la puerta Ay que boludo Ay 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 Mi mamá siempre anda de todo acá Así que ahora tengo la oportunidad De investigar bien a fondo esta bolsa Al fin estoy aquí adentro Voy a investigar ¿Qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá? ¿Y esto qué es? Ay no ¿Y esto? Una prueba de embarazo ¿Y si trae otro hermanito? Nadine Junior ¿Eres tú? Sí ¿Por qué adentraste? Eso ya no vas a poder salir ¿Y cómo salgo de aquí? Mamá Larín ¿Y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé papá De repente se desmayó Hay que llamar a 911 Sí Tenés razón ¿Aló? Aló 911 Mi esposa estaba cocinando el arroz Y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz Para que no se me pegue? Cuando Alfreda anda en sus días Ay no Siento que me bajó Ay no Me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua Para lavarme Ah Fue un sueño Gran rifa de 100 mil dólares En efectivo Amor Compramos un número Comprémoslo Amigo Nos vende un número ¿Qué número desea amigo? ¿Cuál agarramos amor? Yo no sé Amigo piense un número y dígamelo No sé cuál número agarrar Ayúdeme usted amigo Con gusto le ayudo Pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas Y las respuestas Esos van a ser los números para concursar en la rifa Está bien ¿Cuánto llevan de casados? Cuatro años Su primer número va a ser el número cuatro Va la siguiente pregunta ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo pero eso es muy personal ¿Quiere ganarse los 100 mil dólares o no? Pues sí ¿Vaya entonces? Tres veces a la semana Perfecto Su segundo número va a ser el número tres Última pregunta ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? Decir cuántas Nunca en mi vida Perfecto Entonces su último número va a ser un cero Al día siguiente Bueno Voy a ver si me gano la rifa Hoy es el gran día Por favor No se despeguen de la televisión Porque hoy Vamos a anunciar el ganador de estos 100 mil dólares El número ganador es Cuatro Tres Nueve Ay le fallé por un número Esto me pasa por mentiroso Niños antes Vaya niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Sí profesora Ah pero ahora Vaya niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Yo la voy a tomar una foto Y en la casa lo voy a copiar Listo Terminé Antes Ay nunca lo puedo ganar Voy yo Ah pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamantes para el free Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno Ni modo lo intenté Mi mamá Y esta rayita de tierra Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Vaya Larín Te voy a enseñar ahora Como ordeñar una vaca Si está bien papá Lo primero que tienes que hacer Es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas Para sacarle la leche Vaya Ahora te toca Si Voy yo Vaya Lo primero que tengo que hacer Es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar Y le va a salir la lechita Listo papá Ya terminé Vamos 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 Dale 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el internet Lo que me faltaba ahora Ah ya sé Hay que reiniciarlo Esta cochinadita tonta No viene al internet Ah ya sé Con un verga Se arregla Mucho Mucho más tarde Por favor señor Que venga el internet Necesito jugar Free Fire Necesito No Hoy si ya no va a funcionar De por vida ¿Qué hice? Pieras Yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto El mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín vení ¿Qué pasó mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos Para una tele? Ahora voy yo Alfredo vení ¿Qué pasó mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Sí yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah sí Vieras Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah porque la mía Me mandó a traer un tele a color Y no me dijo De qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave Ay una cuca Tranquila amor Déjamela a mí Con este matacucas No tiene vuelta atrás Sí mi amor Porque me dan miedo Ay Fuera Fuera Prohibido el ingreso De mascotas y comida Pero si te llevo aquí En la bolsita Dudo que se den cuenta Seguridad Ese señor tiene un perrito En la bolsa Sáquenlo Tráigase perro para acá Usted bien sabe Que aquí no se permite Seguridad Este señor está comiendo aquí adentro Por favor Sáquenlo Pero de mi perrita Nadie me va a separar Vámonos Molly No voy a poder ir Larín Comámonos estos dulces Aquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín Probémoslos todos Al mismo tiempo Yo soy tu perrito De los deseos Larín Deseo que mi mamá Deje de ser tan enojada Mucho mucho más tarde Ay mamá Te enchuqué el piso Disculpame No me vayas a castigar No te preocupes hijo Así déjalo Mamá Saqué cero en el examen No te preocupes hijo Ahí volvés a repetir el año Mamá Mamá me da 50 pesos Para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50 Te voy a dar 100 Así te compras más cosas Que quieras Gracias mamá Mamá voy a ser papá Y a mi novia le echaron De la casa Ay hijo no te preocupes Que se venga a vivir Con nosotros Y no se preocupen Por trabajar Yo lo voy a mantener Yo lo voy a mantener a los dos Y al bebé Mamá ¿Qué es esto? Deje eso ahí Son cosas de su papá 11 minutos después Mamá Se me pegaron los dedos Ya terminé de lavar mis ginas Las voy a ir a poner al sol Y a este larín ¿Qué le pasa poniendo a secar Esta gina vieja Donde yo pongo Mis zapatitos blancos Este está loco Pobre larín Está lavando Sus ginas De regreso Creo que ahora Me pasé demasiado No lo voy a volver a hacer Pero bueno Voy a ir a traer Mis zapatitos blancos Larín Mis zapatos blancos Loco Ya tengo el vehículo Ideal Para escaparnos De este manicomio ¿Y para qué queremos Esa bicicleta sin ruedas? Es para no dejar rastro Ahora vamos a probar Dulces mexicanos Vaya gente Yo me he enterado Que a nosotros Nos siguen muchos mexicanos Y tú eres un mexicano Ahorita Nosotros somos Salvadoreños Y vamos a probar Bueno vamos a dejar Este por otro video Y vamos a comenzar Con este pelo Pelo rico Vaya gente Miren este Es de hacerle así Y después así Sabe riquísimo ¿Está rico? Hoy continuamos Con este Que se llama Lucas Muecas Yo ya había comenzado Uno Pero este es Uno de mis favoritos Que rico Mexicanos Adóptenme Me gusta su cultura Si ustedes quieren Que hagamos otro video Probando Ya sea este O los demás O consigo más Veinte mil like Este video Ahora les vamos a enseñar A hacer dedos Con Taque Necesitamos Que son mozzarella Aceite Taquis Yo no hay taquis Pero voy a usar taquerito Huevos Y empanizador Tomas Por favor Hom結 pub Cuidnight Y Ya Paola Son Tay Op Ot Tomas 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 Bueno gente acabamos de descuadragingar uno Pero vamos a abrir uno cada uno con 8 Bueno vamos a abrir este primero, miren Oh yeah baby Oh yeah Tarín mira encontré un guante Mágico que con solo hacerle así Desaparece las cosas, eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos te creo Si, está bien Wow, ahora hacerme desaparecer el gorrito Préstamelo, quiero intentar yo Toma, quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible, el carro Que divertido Si Larín, pero ya devolveme mi guante Y quien te ha dicho que te lo voy a devolver Como que no me lo vas a devolver si es mío Ah pues le voy a decir a mi mamá Decirle, mamá Que, Larín no me quiere devolver mi guante mágico Larín devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo Lo siento mamá Ni para acá Desgraciado Hoy si tengo todo el poder en mis manos Dos locos en un restaurante en Estados Unidos Ey Larín, y como vamos a hacer para pedir comida acá Si solo hablan inglés No hombre, eso déjamelo a mi Que hablar inglés es fácil Ey Meseroski Nosotros Keroski Frijoloski Compoyoski Mucho, mucho más tarde Ey, que fácil es hablar inglés Larín No, tuvieroski, suertoski y lodoski Porque yo hablo españoloski Si no hubieran comido mierdoski y lodoski Ay mi pendejo Ay mi pendejo No me voy a alcanzar a comer los dos sibiriano Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Ey, ¿quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo Si papá No has visto mi reloj Que si no has visto mi reloj te digo No Por cierto Que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? En los últimos días he visto en Estados Unidos Que al consumir esta bebida morada Segundos después le pasa algo raro a uno Así que la tengo acá para probarla No me pasó nada Este Larín es exagerado Como que si esto funcionara Cuando estudias a última hora Ey Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? ¿Sí? Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemática, ciencia, química Aprende Entre rápido Conocimiento De entre ¿Sabías que el relieve terrestre Está en constante cambio Por la erosión del suelo Producida por el agua El viento La polvera y todo Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Vaya, ustedes dos Los de atrás Los que están molestando Trajieron la tarea de matemática Aquí está Y la de ciencia Aquí está Y el diccionario Aquí lo trajimos Y los colores Aquí están, ve Y la obra la estudiaron Ahí está, ve Ya la estudiamos completa Y las calculadoras Para las clases de matemática Y las cartulinas Aquí están Pero hay algo que sí No han traído Las maquetas Aquí está Hola, Larín Jugamos a los espadazos Sí Este es mi papá Si yo la pierna le doblara Mi papá Su pierna se quebrara Ay, mi pierna Ay, mi pierna Y este es Larín Pero, ¿qué pasará Si yo le hago así? Ay, mamá Me duele Me golpearon Y esta es mi mamá Si yo desaparezco A mi mamá ¿Qué pasará? Y si yo le inyecto Las nalguitas Va a gritar Como una niñita ¡Pa! ¡Galletitas! Cuidadito, Larín Con agarrarte estas galletas Porque si no Ya sabe, ¿verdad? Mejor le voy a ir A pedir una Mamá, ¿me puedo comer Una galleta? No Bien, mamá Por favor, solo una Que no, dije Quizás fui muy dura Con él Está bien, Larín Comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar Una galletita ¿Qué? Siempre meten Hilos y agujas En las cajas De las galletas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Su unión ... Mariela ¡Peflás! Yo